Hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Narciso Salazar y justamente hoy vengo a hacer un video totalmente diferente, así que tengo que agradecer a un querido amigo de YouTube que justamente también hace reviews de fragancia muy bueno, recomendadísimo, así que visiten su canal y suscríbanse que es mi querido amigo Manny de Manny Fragrance, Manny Aceves, así que justamente hoy me sumo al tag que me nominó y vamos a hablar 10 preguntas sobre fragancias para mí en lo personal y justamente empecemos ahora Primera pregunta, ¿cuál es mi fragancia favorita para los días otoñales? Sin pensarlo dos veces me inclino totalmente por una gran joya que es Terry Mugler y me voy a la casa y me voy justamente con el perfume del Pure Tonka Cuando pienso en otoño, cuando pienso en los días un poco más fríos y no tan cálidos porque ahora ya en Argentina estamos adentrándonos en el verano automáticamente pienso en esta gran fragancia con todas las letras, sin lugar a dudas y pienso en los días fríos y automáticamente me acuerdo de esta gran gran fragancia Pure Tonka de Terry Mugler Esta es una fragancia que tiene menta, tiene lavanda, tiene abatonka, café, vainilla, patchouli Es una de las fragancias que más más me dura Es una fragancia bastante bastante osada Es arriesgada, no para cualquiera Así que si te consideras un tipo bastante osado y que te guste llamar la atención y ser el centro de atención en ese momento Esta es una gran fragancia y totalmente recomendada para los días un poco más fríos y no tan cálidos porque es una verdadera bomba Así que ojo cuando te la apliques De todas las fragancias de las cuales voy a hablar y justamente que vienen con las preguntas Todas tienen un review aparte Así que si vos querés saber más información de cada fragancia metete en el video y chumialo Así que recomendadísima Una gran fragancia totalmente para otoño y para invierno, lejos Así que recomendadísima Segunda pregunta Para un día de flojera o de vagancia o un día de descanso ¿Cuál es la fragancia que elegiría usar en ese momento? También me voy a la casa de Jesús del Pozo y me voy con la fragancia Halloween Man Esta es una fragancia que me encanta Es muy rica, muy bradera, bastante dulce, bastante juvenil Y para los días que ando con flojera Esta es una fragancia que te inyecta la energía que necesitas en ese momento Si cuando vas a la oficina y estás así como medio cansado te pones esta fragancia y te pones pum para arriba porque oler esta fragancia todo el tiempo te genera más vitalidad Es una fragancia totalmente exquisita, deliciosa Recomendadísima al 100% Halloween Man de Jesús del Pozo Esta fragancia, las notas son es la canela, el cuero, la vainilla, el ámbar el martini tiene esas notas bastante alicoradas que lo hace un perfume totalmente pum para arriba muy juvenil, muy divertido y que te carga de la energía que necesitas en ese momento Así que recomendadísima Halloween Man de Jesús del Pozo Pregunta número 3 Si tuviera una cita ¿Qué fragancia usaría en ese momento? Pienso en citas y pienso y me voy directamente a la casa de Dior que son esos perfumes tan intensos tan seductores, tan masculinos pero me inclino por el Dior Homme Parfum la edición, pero ya me queda poquito la edición de Parfum es una fragancia totalmente para una cita una cita romántica que das muy bien es una fragancia muy masculina muy seductora muy mística, oscura y lo cual lo hace súper interesante realmente para la persona que te huela en ese momento vas a enamorar una fragancia súper, súper seductora digna de tener en cualquier colección y si te consideras un tipo o un tipo que le gusta seducir mucho esta es una gran, gran fragancia las notas que más se le sienten a esta fragancia son cuero, iris de la Toscana sándalo, madera de oud, rosa realmente una fragancia que no vas a pasar desapercibido y si quieres enamorar a esa persona y si es una primera cita definitivamente va a caer rendido o rendida a tus pies así que altamente recomendada esta fragancia Dior en Parfum para una cita vas a quedar un dios pregunta número 4 ¿cuál es mi fragancia insignia para oficina? definitivamente pienso en oficina y pienso, por lo menos donde yo trabajo las oficinas son muy, muy, muy formales así que justamente necesito tener un perfume que acompañe el acontecimiento y en el lugar donde me desenvuelvo así que definitivamente pienso en el Homme Ideal esta es la versión Eau de Toilette que por cierto para mí dura mucho más que la versión Eau de Parfum así que muy buena opción sobre todo para estar en una oficina de ámbito formal es una fragancia muy seria muy seductora muy amigable muy rica de oler es un perfume que no vas a avasallar los espacios de nadie y vas a quedar muy elegante muy serio muy masculino una gran gran fragancia del Homme Ideal de Guerlain es una fragancia que me encanta y a todo el mundo de cuando yo me la coloco cuando voy a la oficina a todo el mundo le encanta y todo el mundo me dice que rico que olés y no es una una fragancia demasiado invasiva y vas a quedar muy bien y nada super profesional las notas más presentes en esta gran fragancia es la almendra es un perfume super almendrado es como un postre de almendras así que te lo querés comer y te van a querer comer pero de todos modos tiene esa nota bastante que justamente le acompaña mucho el cuero le acompaña mucho la batonca el cuero el vetiver y lo hace una fragancia super profesional digna de estar en una oficina super formal super elegante super profesional así que te la recomiendo al 100% el Homme Ideal de Guerlain pregunta número 5 ¿cuál es la fragancia que actualmente más amás? y cuando pienso en amor sobre un perfume pienso automáticamente en Angel de Terry Mueller esta es mi fragancia que más 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 amo es una fragancia que me encanta esta es la versión de 100ml de la fragancia de Angel de Terry Mueller incluso tengo varias versiones porque me encanta una que me encanta el perfume y me encantan las presentaciones diferentes que tiene esta gran fragancia así que tengo varias estrellas más de otras versiones tengo una versión de 75 y una de 50 así que si me preguntas ¿qué fragancia amo usar? y me siento lo más en ese momento es la fragancia Angel de Terry Mueller y esta es una fragancia que esta es una versión eau de parfum esta es una fragancia que realmente me encanta y creo que mucha gente por lo menos dentro de mi ámbito me reconoce mucho por esta fragancia porque la uso muchísimo y las notas las principales notas que tiene esta gran fragancia una de las tantas notas que tiene esta gran fragancia es patchouli vainilla abatonca vallas rojas notas cítricas praliné nuez moscada sándalo piña tiene un montón de notas y esas son las notas más presentes si te imaginas esa golosina de azúcar de algodón de azúcar pensás automáticamente en este perfume un perfume muy dulce muy seductor muy fuerte muy invasivo así que guarda cuando te lo coloques esta de todos modos es la versión de Thierry Mugler no es la versión de Mugler así que tiene mucho mejor duración y mucho mejor proyección pero es una fragancia que me encanta y es una la fragancia que cuando vos me hablas de amor de la fragancia pienso automáticamente en Angel de Thierry Mugler pregunta número 6 ¿cuál es mi fragancia favorita para verano? pienso en verano y pienso en esta gran fragancia de Hermes la el Thierry Mugler de Hermes así que esta es una gran fragancia para verano de todos modos es bastante esta es una fragancia bastante bastante versátil así que la podes usar ya sea en verano en otoño en invierno de día de noche vas a quedar bien en todos los ámbitos que uses esta fragancia vas a quedar impecable pero si yo tuviera que elegir una fragancia que me encante para usar en verano definitivamente pienso en Thierry Mugler de Hermes y es una fragancia que me encanta una fragancia que me dura muchísimo tiempo tiene una estela muy muy buena muy duradera se fija tiene muy buena fijación en piel muy buena proyección una una verdadera delicia de naranjas las notas más predominantes en esta en esta gran fragancia son la naranja el vetiver la pimienta el pomelo el cedro la menta es una fragancia muy chispeante muy divertida muy orgánica también porque como si ves también si querés más especificaciones del perfume en sí metete a las otras a los otros reviews que he hecho así que ahí vas a tener un poquito más de especificación pero es una fragancia totalmente con mucha mucha buena buena vibra y es una fragancia muy divertida y totalmente de verano muy fresca con ese con esa inyección de buena energía totalmente de verano así que mi opción es la la versión de Tardermes 100% recomendada a esta gran fragancia pregunta número 7 ¿qué fragancia me arrepiento de haber comprado? qué tema me arrepiento de varias tengo muchas fragancias como podrán ver acá tengo muchas fragancias pero hay algunas que me arrepiento más que de otras de haberme la comprado pero si tengo que pensar en la cual me arrepiento más de haber comprado pienso automáticamente el de la casa de Kelvin Klein el reveal de Kelvin Klein es una fragancia que la tengo hace como dos años y no me gusta nada no me gusta nada tampoco la voy a regalar porque nada me costó un huevo pero no me gusta no me gusta es una fragancia que a veces me la coloco de bronca porque dije la puta madre tengo que usarla así que es una fragancia que realmente me arrepiento de haberme comprado no me la volvería a comprar pero ni pensarlo ni siquiera se me cruzaría por la cabeza poder comprarme nuevamente esta fragancia no me gusta absolutamente nada y como te digo me la coloco muchas veces de bronca pero es una fragancia que cuando me la coloco a primera hora de la mañana su olor me descompone bastante y lo cual no lo hace muy amigable y la gente también que me lo huele me dice no me gusta no me gusta así que no te la recomiendo la fragancia de Kelvin Klein Reveal porque no 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 en cuanto a mi percepción no te la recomiendo quizás hay gente que le llegue a gustar como siempre digo en el mundo de las fragancias hay personas que nos gustan más que a otros los perfumes así que y esta no es una opción que a mí me guste pero quizás a vos sí pero no me la volvería a comprar y realmente me arrepiento de haber gastado ese dinero en poder comprármela porque no me produce absolutamente nada más que rechazo las notas más predominantes de esta fragancia es el la batonca brandy agave melón pera y sal no me pareció una buena combinación en su momento me lo compré hace mucho tiempo cuando recién empezaba con esta aficción a las fragancias y me pareció rica en su momento me pareció algo diferente pero a medida que fui progresando un poco más y se me fue afilando un poco más la nariz es una fragancia que ya no soporto así que yo no te la recomiendo pregunta número 8 ¿qué fragancia está en mi wish list o en mi o en mi lista de deseos próximamente a comprarme? y tengo varias pero tengo una hace mucho tiempo mucho mucho tiempo que realmente desconozco esta fragancia no la conozco pero por todo lo que he escuchado y todo lo que he visto me parece algo bastante novedoso algo bastante nuevo y no no sé o sea es algo que me intriga en realidad Yes Midnight in Paris de Van Cleef es una una fragancia que quiero es un el frasco me llama mucho la atención la fragancia también las notas que tiene no sé en cuanto a duración en cuanto a proyección cómo me vaya cómo vaya a quedar en mi piel pero sí es una fragancia que la tengo hace mucho tiempo y no la consigo por ningún lado ahora justamente en vacaciones viajo al exterior así que y la vi en la lista la vi en la lista de una perfumería de allá así que quiero comprarme like o por lo menos quiero poder olerla para saber de qué se trata pero bueno está en mi wish list Midnight in Paris de Van Cleef así que no sé cuéntenme ustedes a ver si la tienen de qué se trata y me ayudan un poquito a ver si realmente me conviene comprarme esta fragancia pregunta número nueve nueve así cuál es la última fragancia que me he comprado y la última fragancia que me compré hace muy poquito muy muy poquito es esta de Issei Miyaki de L'Odisei Purón esta es no he hablado todavía de esta fragancia dentro de poquito voy a hacer un review que ya lo tenía planeado pero bueno tenía esto ya previo y ya me había comprometido con mi querido amigo Mani Aceves así que se lo debía pero bueno esta es la última fragancia que me compré el Issei Miyaki L'Odisei Purón así que la versión Ode Toilet y es una fragancia que me encanta me encanta totalmente de verano súper mística súper herbal muy rica pero bueno ya te voy a hablar de esa fragancia voy a hacer un review aparte así que pero bueno esta es la última fragancia que me compré hace muy muy poquito creo que hace dos semanas ya me había comprado esta fragancia así que dentro de poquito voy a hacer el review quería justamente primero poder usarla poder ver cómo se desempeñaba cómo se desenvolvía en mí para poder darle un feedback un poco más claro y más concreto no como otros youtubers que hacen reviews de fragancias que no tienen o que tienen un poquito así como ya saben quiénes son y que siempre me quejo de lo mismo pero sin embargo siguen haciendo reviews de perfumes que no tienen o que ni siquiera en su vida han olido o porque la leen en fragrántica así que yo primero quería usarlo quería ver cómo se desenvolvía en mí para poder hacerles un review un poco más claro y más conciso porque son fragancias caras así que o por lo menos acá en Argentina son bastante caras así que no se juega de esa manera así que dentro de poquito voy a hacer un review de este gran perfume pero bueno respondiendo a la pregunta número 9 esta es mi última fragancia décima y última pregunta cuál es la fragancia con la cual yo haya iniciado esta pasión de los perfumes y me haya vuelto un perfume adicto y lejos esta es la fragancia y cuál inició mi pasión dentro de la perfumería y estoy hablando del Emel de Jean Paul Gautier wow esta fragancia hasta el día de hoy es una fragancia que me encanta ya me está quedando poquito ya le queda acá cerca del borde del culo así que dentro de poquito seguro que me voy a volver a comprar esta fragancia sé que últimamente está reformulada así que eso me tira bastante abajo y me hace pensarlo dos veces si me lo voy a comprar nuevamente pero definitivamente es una fragancia que me acompañó a lo largo de muchísimo tiempo y en la cual inició esta pasión tan grande en mí que es de los perfumes wow qué decir de esta fragancia me trae muchos recuerdos me trae muchos recuerdos de años atrás un poco de mi adolescencia un poco cuando empecé con todo esto un perfume que me enamoró en el momento que lo olí por primera vez es un perfume que me sigue enamorando muchísimo las notas más predominantes en esta gran fragancia son la vainilla la lavanda la menta canela batonca ámbar sándalo bergamota realmente wow esta fragancia me saco el sombrero es una fragancia que me sigue enamorando al día de hoy después de haber pasado tanto tiempo que me la compré una fragancia que volvería a elegir sin pensarlo dos veces una fragancia muy seductora muy juvenil nada es la fragancia la fragancia ideal como para poder empezar dentro de este mundo perfume adicto y creo que es un más dentro de la colección de todos los perfume adictos creo que todo el mundo tiene esta fragancia así que muy buena opción dentro de la gama más masificada de los perfumes lejos me parece la más rica y la más destacable de todas así que se las recomiendo al 100% si es que no la tienen es una fragancia que me dura muchísimo tiene muy buena proyección muy buena duración en piel la verdad que es una fragancia que me encanta al 100% así que altamente recomendada y bueno ese fue mi tag de perfumes así que gracias Mani Aceves por la nominación así que bueno de esta manera justamente también ustedes conocen a un gran gran youtuber y reviewer Mani Aceves así que acá abajo en la cajita descripciones le voy a dejar los links de sus canales del canal de él y justamente quiero nominar también ahora tengo dos posibles candidatos y justamente quiero nominar a una chica que es una genia es una genia y hace también perfumes más más orientados obviamente a los perfumes femeninos que es Sherry Sherry Style creo que ella es de Perú así que la nomino para que pueda sumarse al tag de los perfumes así que también voy a dejar su canal dentro de la cajita de descripciones para que la busquen muy buena con mucha buena onda es una divina total realmente le mando un beso muy grande y también voy a nominar a Sergio un youtuber que no tiene mucho no tiene últimamente mucho movimiento en su canal pero reconozco que es muy bueno es muy bueno explicando da una muy buena percepción de él sobre los perfumes y es justamente a Sergio del canal porno apestar por no apestar o por no apestar así que lo nomino también a él para que justamente puedan subirse al tag y también ayudarlos a que nos hagamos un poco más conocidos y sobre todo para que ustedes valoren a los a los youtubers que hacen las cosas con pasión y que hacen reviews con perfumes reales y no con muestras creo que ya se los aburrí pero bueno se los recalco mucho porque está bueno que valoremos los valoremos las reseñas con perfumes que realmente de personas que han usado y usan esa fragancia todo el tiempo y le pueden dar una mejor percepción y una mejor reseña del producto así que a Sherry Style y a Sergio de Pornoapestar así que los nominos a ustedes dos y bueno y espero que sigan creciendo con sus canales porque son unos genios y realmente me encanta me encanta verlos y aprendo mucho también de ustedes así que los nomino a ustedes así que y bueno y muchas gracias a Many a Many Fragans o a Many ACB por la nominación y bueno ese fue mi review de esta semana muchísimas gracias por verme por estar por los likes las suscripciones beso grande y nos vemos dentro de muy poquito chau